Tres dirigentes guatemaltecos fueron involucrados por la justicia de Estados Unidos en el caso de corrupción FIFA. Brian Jiménez, expresidente de la Federación Nacional de Fútbol, quien fue extraditado este martes a ese país para solventar su situación. Héctor Trujillo, exsecretario del Comité Ejecutivo de la FEDEFUT, fue beneficiado con una fianza y su proceso continúa. Pero de Rafael Salguero, exvicepresidente de la FIFA, no se sabe mucho. Según Francisco García Gudiel, abogado defensor de Jiménez en Guatemala, Salguero se encuentra en Estados Unidos y se ha convertido en colaborador eficaz. La información que tuvimos nosotros es que el señor Salguero fue detenido en Miami, que está colaborando con el gobierno de Estados Unidos y que por eso no vino incluido en las órdenes de extradición a Guatemala, porque si usted pregunta, si usted ve, no hay orden de aprehensión en contra de él, sin embargo es uno de los principales autores, o sea, él es directivo de FIFA, fue directivo de las federaciones acá y creo que es el cerebro de algunas cosas. Sin embargo, no está incluido en las órdenes de aprehensión. Lo que creemos es que ya fue, él se entregó o fue aprendido en Miami y está colaborando con el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, García Gudiel informó que Salguero no fue quien delató a Jiménez y a Trujillo, sino que lo hicieron los representantes de Media World, empresa con la que se suscribieron los contratos de derechos televisivos internacionales que están bajo investigación. Creo yo que no, por los documentos que yo tengo, quien los mencionó deliberadamente es uno de los socios de Media World, un señor, hay dos, uno que es brasileño y uno que es argentino. Los dos han dado mucha, ellos son los colaboradores del gobierno de Estados Unidos y efectivamente ellos fueron los que lo mencionaron, no lo mencionó el señor Salguero. Pecaría en decirlo en los documentos a los cuales tuve acceso, no fue el señor Salguero, fue un ciudadano brasileño que es uno de los dos socios de Media World, quien declaró en contra de Trujillo y de Jiménez.